Es temprano, muy temprano, no podía dormir más. Salí de la cama con calma y me puse tranquilamente a pensar, ¿qué ha pasado? Casi todo se ha parado, los relojes ya ni andan, y hemos dejado de caminar. ¡Qué locura! ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ayer estábamos todos riendo, hoy nadie para de llorar. Todo se ha truncado, ha llegado alguien, y a todos nos ha engañado. Ahora es difícil restificar, tomó oposiciones, engañando hasta a los ratones. Sin vergüenza alguna ha firmado, con todo lo peor de la sociedad. ¡Qué locura! ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ayer estábamos todos riendo, hoy nadie para de llorar. Ayer estábamos todos riendo, hoy nadie para de llorar. Como lava o sanguijuela, y está rompiendo la existencia. Es temprano, muy temprano, para pensar.